¿Qué fecha hoy, loco? Marzo 24 Marzo 24 Del 2022 Uruguay, Perú Uruguay, Perú Me va a dar una afeitadita, loco Yo generalmente no me afeito En mi día sábado, ¿ok? En mi día libre Hoy estoy libre, hoy me toca el día libre No tengo que trabajar, ¿ok? Pero hoy juega Perú, loco Hoy juega Perú Hoy juega Perú, ¿ok? Así que vamos a darnos una afeitadita así rapidito El valor El valor de ti mismo como producto, como servicio ¿Ok? Y cuáles son los criterios, los factores Que tú puedes reclutar Para asignarte ese valor, ¿ok? Yo soy un hombre de 56 años Mi valor físico ¿Ok? Es casi nulo Yo casi no tengo valor físicamente ¿Ok? Cuando yo camino por la calle Nadie me observa, nadie me ve Porque soy un viejo de mierda, ¿ok? Entiéndanlo Además Por una herencia familiar He desarrollado canas desde los 43 años Este... Digo, canas que más o menos puedan ser observadas, ¿no? Porque a veces uno esconde las canas No, yo tengo canas desde los 43 años Y ya tengo el pelo casi cubierto Casi cubierto Este... De blanco Desde... Yo diría que los 54, 55 años ¿Ok? Que me vino el declive Acompañado por este... Ver a mi mujer Cómo se deterioraba ¿Ok? Esas cosas Lamentablemente Afectan también a la pareja ¿Ok? Ver que un ser tan querido Este... Se empieza a despedir ¿Ok? Es muy duro Es muy duro para uno Y ahí este... Me parece que empecé a desear unas canitas ¿Ok? Más a cubrir, a cubrir este... El césped de blanco ¿Ok? Ahora bien A mi edad Yo no tengo... Obviamente yo no tengo belleza La belleza está en mi pensamiento ¿Ok? Esa es mi belleza Tú tienes que saber Cuál es la generación del valor Que acontece en ti ¿Ok? Desde dónde surge Desde dónde nace tu valor ¿Cuál es tu valor? ¿Qué cosa es lo que tú puedes aportar Para la comunidad Para la sociedad Para tu pueblo Para tu ciudad Para tu región Para tu país Para tu nación Para tu rey ¿Ok? Lo que tú puedas hacer Para resolverle el problema a otros Ese es tu valor ¿Ok? Ese es tu valor Lo que tú puedas hacer Para resolverle problemas a otros Ese es tu valor Evidentemente A mis 56 años Yo no puedo tener belleza Mi belleza Mi belleza se acabó ¿Ok? Se acabó completamente Y lo siento Yo juego fútbol Bueno No puedo jugar últimamente Acá está la fractura La fractura está acá Me hicieron tres incisiones Me hicieron tres incisiones ¿Ok? Este Estoy bastante recuperado Ya puedo levantar el hombro Este Puedo levantar algunas cositas ¿Ok? ¿Ok? Entonces Bueno Pero Mi valor Es mi conocimiento ¿Ok? Es el conocimiento Que yo tengo A partir de mi formación académica De la vida Que me ha tocado vivir En inglés se dice To upbringing Y por supuesto De mi biblioteca Es lo que a mí Me hace Miguel Ahora bien Hay también un factor De DNA Obviamente Todos tenemos Este Una peculiaridad En esta vida ¿No es cierto? Ahora bien Algo muy importante Para mí Que Que Subraya de alguna manera Este ¿Quién soy yo? Y por qué tengo Las pretensiones Que tengo Es que yo vivo Una vida muy discreta A pesar de ser Una persona Con la vida Económicamente resuelta ¿Ok? Yo tengo la vida Económicamente resuelta Como Cuando ustedes llegan A Estados Unidos Lo más probable Es que los invite Una familia Una familia peruana O si ustedes son ecuatorianos Una familia ecuatoriana Los invite a Orlando Los invite a Tampa Al mismo Miami O una familia Brasilera Argentina Lo que sea Y este Los invite a su casa Ok Esa casa No es de esa familia Esa casa Le pertenece al banco ¿Ok? En mi caso personal Es diferente Este departamento Que cuesta fortuna Por la ubicación Fue pagado en marzo Del 2018 ¿Ok? Pero No solamente eso Sino que Yo vivo una vida Déjenme Hacer un pocito de agua ¿Ok? Yo vivo una vida Muy discreta Muy discreta Hice muy buenas inversiones Mi mujer y yo Hicimos muy buenas inversiones Hace Casi 20 años Más de 20 años Y esas inversiones Han generado Una tranquilidad Que por supuesto Este A mi me permite Vivir una vida Muy sosegada ¿Ok? Este Que le entienda Nosotros Inventimos en Morgan Stanley ¿Ok? Que es una Una consultora muy fuerte De finanzas Muy fuerte Y entonces Este Yo por ahí estoy asegurado ¿Ok? Ahora En realidad Yo vivo una vida Muy discreta Ustedes verán Que este es un departamento Del año 69 De agosto del 69 Inaugurado en agosto del 69 Cuando se celebraba El festival de Wustock Este Es un edificio judío De la comunidad judía ¿Ok? Acá Los tenants Los propietarios Eran todos judíos ¿Ok? Y sigue siendo Una gran Fracción judía ¿Ok? Este Pero ya no Ya no Ahora Este Venimos de todas Las comunidades ¿Ok? Este Es un edificio De más o menos 53 años Todos los departamentos Han sido renovados Casi menos el mío Quedamos dos o tres Que no han sido renovados Y yo no lo quiero renovar Porque yo soy cucaracha Loco Yo nací cucaracha Cuando naces cucaracha Disculpe Te gusta todo discreto Loco Te gustan las cosas Que duren Que sean Que sean útiles Que sean firmes ¿Ok? Y que cumplan Que cumplan su rol Que cumplan el rol Ontológico Para el que han sido creadas ¿Ok? En este caso Este departamento Para darme cobija A mí Y a mi mujer En este caso Y para más nada Entonces Eso a mí me permite Tener una vida Muy 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 cómoda ¿Ok? Pero ahora bien Si yo le metiera 25 mil 20 mil dólares A este departamento Obviamente Es un departamento Que no solamente Sube su valor Sino que Te vas acomodando Con el 2023 Pero a mí nada De esas cosas Me interesa Loco Nada de esas cosas Me interesa Si Ustedes dirán Miguel Te podrías comprar La Ford Ranger En el 2023 Si Si Podría ¿Para qué Loco? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué cosa? La persona Que se monte En el auto Va a sentir Que yo soy más Que yo la quiero más O que lo quiero más Mi familia Se va a sentir Más orgullosa De mí Yo me voy a sentir Más orgulloso De mí ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? Yo me sentiría Más pesado Más powerpoint Más heavy metal ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que va ¿Qué es lo que va Incrementar en mí? ¿Qué va a crecer, loco? Nada, loco Nada Una rascada de huevos, loco No pasa nada Ven Sigue siendo la misma persona Solamente que tienes que pagar Una cuota más alta Y un seguro más alto Yo no pago nada, loco Yo no pago nada Y soy feliz Con mi Ford Ranger El 2006 Es un avión, loco Es un avión Es un avión Esa máquina abuela 2.3 liter Una cosa increíble No tienen idea Cinco cambios Una máquina monstruosa Sí, le puedo hacer un customizing Le puedo hacer un customizing Me gustaría más o menos Unos 3.500 dólares Bueno, el problema es que le quito Le quito La singularidad de la Ford Ranger Que es una máquina Que es una cosa Increíble, ¿ok? Entonces yo les decía Mi valor no está, loco En mis 56 años Como estructura anatómica Fisiológica ¿Ok? Y de pensamiento Mi valor, loco Está en los criterios estructurales Que yo he ido formando Con el tiempo Ahí está mi valor En mi entendimiento De la realidad Déjenme que me doy Que me parece que ya me terminé De afectar, ¿ok? Yo compro Estas rasuradoras 20 En un paquetito Que lo venden en Walmart Me cuesta 2 dólares 50 Y me dura 2 años, ¿loco? No necesito comprar Esas cuchillas De 24 a 26 dólares ¿Para qué? ¿Qué te vas a afectar, loco? ¿Qué pelos migran, loco? De tu epidermis Que te vas a afectar Con una rasuradora De 24 dólares, loco Cuando yo me compro Un paquete de 20 Por 2 dólares 56 centavos ¿Qué mierda tienes en la cabeza, loco? Yo me afeito Sin espuma de afeitar Me afeito con jabón Jabón, loco Porque para qué gastar En porquería Me lavo los dientes acá Ya me lavé los dientes Acá en la ducha ¿Por qué les digo Todas estas cosas? Teniendo la vida hecha, loco Si me llegara a presentar A la presidencia De Perú Todo mi estado Este financiero Sale a la luz Y va a salir a la luz Claro, para dar cuenta Que soy una persona hecha Obviamente Todos los recursos Que cuento Todo eso sale a la luz Pero también tiene que salir a la luz Que seas una persona discreta Que no gastes la plata En estupideces Porque tu filosofía de vida La trasladas A la casa de Pizarro Si tú eres un imbécil Si vives una vida de imbécil Si entiendes el mundo Como un imbécil Si te interactúas con la gente Como un imbécil Si tu naturaleza humana Es imbécil Vas a llegar a la casa A la casa de Pizarro Como un imbécil Déjame que me doy una Un saluzón rapidito Vamos a sacarnos de esta hueca ¿Ok? Y ahí les continúo el video De eso es la tiempo De eso es la tiempo No, no estoy grabando un video Para OnlyFans ¿Ok? No, no Yo no estoy en esas cosas A mi no me da para eso Si fuera mi cerebro Si Mi cerebro si Lo colocaría como OnlyFans Pero no No mi físico Porque el físico Obviamente no me da ¿Ok? Vamos a sacudirlo Bien Bien Ahora si Vamos a ir a ultimarnos Ahora si Ahora si tengo mucha más Flexibilidad Para dialogar con ustedes Afeitarse no es tan fácil Estar grabando un video Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Gracias Tu filosofía de vida La llevas a la casa de Pizarro Y esa persona Que eres ahora Es la persona Que vas a ser Si llegas a la presidencia ¿Ok? Yo no le doy un carajo A nadie No le doy un solo centavo A nadie Es importante Que no tengas deudas Es importante Que no tengas problemas De ningún tipo ¿Ok? Pero sobre todo Es importante Que tu propuesta Sea coherente Con tu vida Las cosas que ustedes ven De mi vida Si yo vivo a dos cuadras De la playa Es cierto Tengo una propiedad De ubicación exclusiva Todo eso es cierto ¿Ok? Pero vivo muy discretamente Loco Yo cocino Yo podría ir y pagar Esos restaurantes Que les he mostrado ¿Para qué, loco? ¿Para qué? Se han puesto a pensar ¿Qué cosa es ir a comer Esos restaurantes? Al día siguiente Vas a cagar Igual que todo el mundo Loco Y si tienes el estómago Acelerado Vas a cagar En cuatro o cinco horas Peor todavía Y se te fueron Los ciento veinticinco Ciento treinta Ciento cuarenta dólares Es una estupidez Yo prefiero tener Esta vida Mucho más tranquila Una vida Este Una vida más discrita Loco Más discrita Que me dé a mí La capacidad De poder tomar Decisiones sólidas ¿Ok? Con respecto al presente Y al futuro Es por eso Cuando yo veo El Perú Veo que La gente La gente que Que ha tomado Las riendas del país No tiene una vida hecha No tienen la vida hecha Al no tener una vida hecha Un poquito de De gel ¿Ok? Para Para darle forma A estas canas Estas canas locas Entonces Entonces este No tienen una vida hecha Y llegan a la casa De pisarlo Y entonces viene Esa metida de mano A la rata Y le quieren engrosar Sus fortunas O lo poco que tienen O lo nada que tienen Y entonces esa gente No puede llegar Y además Llegan sin capacidad Sin tener conocimiento Son unos atorrantes ¿Qué hace esa gente ahí? Loco ¿Qué hace esa gente ahí? No tienen No tienen una visión No tienen una doctrina No tienen experiencia De management Y están ahí Y están ahí Y están ahí Y entonces es por eso Que suceden las cosas Que suceden El caso de Alan García Un muchachito De clase media Ambicioso ¿Ok? Muy ambicioso Que llevó a la presidencia ¿Ok? Muy hábil Alan García Muy hábil Mi viejo lo admira mucho Nunca lo entendí ¿Por qué mi padre Admiraba tanto a Alan García? Pero efectivamente Es un muchachito Era un muchachito Que en paz descanse ¿Ok? Por el tema de su familia Que en paz descanse Era un muchachito Muy hábil Muy hábil ¿Asumió la presidencia De cuánto? ¿Qué tenía Alan García? 35, 36 años Pero no tenía un carajo De lo que era el Perú En el contexto de las naciones No No Tienes que entender De qué se trata Loco Tienes que entender De lo mismo Tienes que entender De qué se trata Por eso es que Me voy a presentar A la presidencia De la república Porque yo entiendo De estas cosas Yo no necesito De mucho tiempo Para poner las cosas En orden En orden En orden Y tener un país Encarrilado Para que asuma Su derrotero Como nación Como reino ¿Qué es lo que somos? Somos un imperio ¿Ok? Pero antes de ser un imperio Somos una civilización Entiéndanlo Por favor Yo sé que Algunas personas Sí les da ¿Ok? Yo lo sé Yo lo sé Yo sé que algunas personas Sí les da Esas personas Por favor Entiéndanlo Entonces Les decía que Obviamente yo Belleza física No tengo Pero Mi belleza Está en mi pensamiento ¿Ok? Mi pensamiento Es un pensamiento Articulado ¿Ok? Que apunta A la resolución De problemas A la resolución De problemas A la resolución De problemas A resolver problemas Hoy en día No te pueden contratar Por un currículo vital Te tienen que contratar Porque estás en capacidad De resolver los problemas Del cargo Burros de mierda Entiéndanlo Por primera vez En su puta vida Hoy en día Te contratan Para que resuelvas Un problema Para que resuelvas Un problema Ya no existen Los currículos vital Los currículos vital Lo único que dicen Es lo burro Que has sido En todas las compañías Por las que has pasado ¿Ok? Ese es un currículo Escúchenme Escúchenme Animales de mierda En el Perú Eso no Eso en el Perú ¿En qué colegio estudiaste? ¿En qué colegio estudiaste? ¿Y en la Argentina? ¿Tenés novia? Dos países Dos países que te formulan Preguntas diferentes Pero que apuntan A la misma estupidez ¿En qué colegio estudiaste? Mi hermano estudió En el Marcam Loco Es el mejor colegio Del Perú Mis primos Mis tíos Gran parte de mi familia ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Yo estudié en un colegio público Loco Pero esto es lo que soy Macho Esto es lo que soy Un cerebro Loco Un cerebro De la puta madre Que entiende Lo que está pasando Y que ve toda la mierda Que está sucediendo ahora Ahí En Ucrania Tienes que ver Estas cosas No puedes ser tan idiota Tienes que ver Estas cosas Tienes que verlas Tienes que verlas Como un hijito de papá Te puedes Yo no lo permitiría Sinceramente No lo permitiría Que un hijito de papá Me venga a mí A decir como se hacen las cosas Un hijito de papá El asco El asco de México De la Argentina Del Perú Los hijitos de papá Somos asquerosos 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 Milipendiados Subtrajados Por todo el mundo Yo soy uno de ellos Que un hijito de papá Te diga todas estas cosas Loco Y que tú no puedas decir nada Que no puedas decir nada Es una fuerza Pero Lo importante Es que quiero lo mejor Para mi país No solamente El triunfo de esta noche Bueno Un empate Para nosotros Es un triunfo Obviamente Un empate Dios mío Un empate En el centenario Sería Ideal Ideal Que noche Que nos espera Loco Que noche Que nos espera Mierda Pero tienes que tener Un propósito No solamente Una doctrina Una filosofía Sino Tienes que tener Un propósito Y ese propósito Debe estar Escuchen Esta parte Es muy importante Escuchen Debe estar Respaldado Por un llamado ¿Ok? Escuchen lo que acabo de decir Es grosso Lo que acabo de decir Es grosso 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 Hevimetal ¿Ok? Es grosso 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 Hevimetal Entonces Tiene que estar Respaldado Por un llamado ¿Qué cosa Que me puse acá? O acá está Ahora bien ¿Por qué Les digo esto? En mi caso Por supuesto Mi llamado Es un llamado Espiritual ¿Ok? Acá me pongo Un poquito De 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 protector solar Porque yo salgo A caminar Por acá Por South Beach ¿Ok? Y hay un sol De la puta madre Que te destroza La tierra ¿Ok? Así que me pongo Un poquito De esto Entonces Ahí hay unos factores Que ustedes Estamos Yo les mostré Un video Preparándole el desayuno A mi mujer Y ustedes ven Que yo vivo Una vida muy discreta Pero claro Es un desayuno Americano Mis mujeres Americanas De San Francisco Que por supuesto De repente En Bolivia En el Ecuador En el Perú Yo tenía Una tienda En Gamarra Y me acuerdo Que los desayunos Consistían En una sopa De pollo Sopa de pollo Una cosa loca Se tomaban Una sopa De pollo Y ahí en la esquina Loco Ahora Para que ustedes Entiendan A ver Un candidato A la presidencia De Perú Tiene que entender La diferencia Entre Una sopita De pollo Y un caldo De gallina ¿Y saben Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia Es lo mismo ¿Saben por qué es lo mismo? ¿Por qué se lo dice Un hijito de papá? Por esa razón Entonces No puede llegar Una persona Que no entienda De estas cosas Estas cosas Comienzan por Defensa Nacional Defensa Nacional Es lo primero Ya les describí Más o menos De manera taxativa Cuáles son los elementos Que debe tener este candidato Que yo los tengo Y por ahí López Aliaga Me gusta mucho No lo voy a negar Me gusta No sé La gente que lo acompaña La gente que lo acompaña Yo no pienso Que sea la gente ideal López Aliaga No llega solo Eso por favor Yo quiero que ustedes lo entiendan ¿Ok? López Aliaga No llega solo En mi caso personal Yo colocaría Cinco personas Cinco personas De mi plena confianza Que crecieron conmigo Son gente Gente que ha crecido conmigo ¿Ok? Gente que ha crecido Gente que creció conmigo En mi barrio Yo nací en Reca Barren Y Berlín En Miraflores ¿Ok? Viví hasta los Tres, cuatro años En que viajamos A Santiago Al regreso Este Tuvimos la suerte Mi padre y aviador De ser Este Destacados A la Base Militar De Iquitos Que fueron años maravillosos Encontrarme con mi familia Con mi familia No solamente en Iquitos En Bucalpa Fueron cuatro años De locura Y al regresar O mientras tanto Mi padre además De ser Este Fuerza Aérea Él era contador Público colegiado Era MBA Uno de los primeros MBAs Él era MBA De la Universidad de Chile Él trabajaba Para grandes Este Compañías de petróleo ¿Ok? Era el contador De estas compañías Entonces Este Y mi madre Era una gran importadora ¿Ok? De textiles En mi familia Sí eran grandes importadores En la selva peruana ¿Ok? Este Pero enormes importadores Acerraderos Ladrilleras Este Cosas que usted Locura Locura que alguna vez Se las voy a Se las voy a relatar Este Mi padre construyó Una casa Ahí en esos lotes Que vendía La familia Marzano ¿Ok? En la cuadra 17 18 De la avenida Benavides Las familias Miraflorinas Necesitábamos Unas casas más grandes Con patio Con cochera O cosas por el estilo De modo que Mi padre compró Un terreno A esta familia Marzano Y construimos una casa A la altura de la casa De la cuadra 19 De la avenida Benavides ¿Ok? Por la iglesia Santa Rita de Casia Ustedes deben ubicar La zona más o menos Todas esas son Familias Miraflorinas Que emigraron ¿Ok? Buscando una casa Con más espacio Y ahí Ahí es que crecemos En un barrio Una manga De atorrantes Somos 25 Más o menos Hay muchos conflictos internos Pero en el fondo Nos tenemos mucho cariño ¿Ok? Hay muchos conflictos internos Ahí Yo de ahí voy a sacar 5 Que han estudiado En las mejores facultades Del mundo Ahí tenemos MIT Tenemos Harvard Gente muy calificada De ahí yo tengo 5 Los otros cargos asquerosos De esos 27 ministerios asquerosos Selección de personal Y se acabó Una selección de personal Que debe tomar A lo sumo Dos semanas ¿Ok? Y se acabó Y listo Y a comenzar A manejar al país Loco Pero hay que montarse Sobre Sobre Una máquina Que ya está encaminada ¿Ok? Un partido Que ya está encaminado Porque no hay tiempo Yo soy una persona De ventas De management No hay tiempo Para formar un partido Yo tengo un partido Para recolectar las firmas Esto Es una locura Es una locura Es una locura Yo entiendo Estas cosas Este Uno llegaría agotado No vale la pena Lo mejor Es este Montarse Sobre un conducto Un canal Este Que ya esté Esté circulando Y presentarme A la presidencia ¿Ok? Mi anuncio Sería en Pucalpa En Iquitos Mi bisabuelito Es este Fundador De la ciudad de Pucalpa Cosa curiosa Este Mi padre fundó Este La facultad De De economía Administración y Finanzas De la Universidad De la Amazonía En Iquitos Si no me equivoco Este Ahora acaba de estar Dando conferencias En la selva Dio una conferencia El año pasado A vi Iquitos Hace una semana Dado una conferencia En Pucalpa Este Es una persona Muy activa A pesar de tener 83 años ¿Ok? Cosa curiosa 83 O cumple 83 En En mayo No me olvidé Anyway Entonces Son cosas muy importantes Que Este Yo quería compartir Con ustedes Además de Aprovechar para Afeitarme Hoy juega Perú Hoy juega Perú Hoy juega Perú Puta madre Puta madre Hay que cuidar Esos vacíos Yo sé por qué Se los digo Yo juego pelota Hay que cuidar Esos vacíos Hay que cuidar Esos vacíos Uruguay Los aprovecha Muy bien Hay que cuidar Esos vacíos Hay que cuidar Esos vacíos Si Perú Tiene 7 8 Pelotas Tiene que aprovechar 2 Es suficiente Para empatar No necesitamos más Este no es un partido De técnica Futbolística Este es un partido De temperamentos Pero Perú Perú presenta Un aditivo especial Perú presenta El aditivo El entusiasmo Y yo lo sé Porque yo juego pelota El entusiasmo La convicción De que vas a ganar O vas a empatar Supera la capacidad Individual En este caso De Uruguay Que nos supera Individualmente Pero no nos supera Como equipo Como equipo Nosotros somos Más que Uruguay Como funcionalidad De equipo Teoría De los sistemas De Heinz-Kahol Somos mucho más ¿Ok? La funcionalidad Como equipo Tiene que ver Entre Con la comprensión De los elementos Del sistema ¿Ok? Y como interactúan Y como se retroalimentan Y como Se benefician El uno al otro Apuntando a un mismo Objetivo ¿Ok? Eso es Perú Esa es la vida Entonces hay varias cosas De las que les he hablado Pero lo más importante Yo quiero que 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 puedan recoger Una suerte de recapitulación Que puedan recoger Que lo que yo les he dicho Es que La discreción Es importante En mi caso personal Porque me permite Tener La sobriedad Escuchen lo que voy a decir Que esto es muy importante La sobriedad Que me da La docilidad Y la ductilidad La ductilidad Para tomar Las decisiones Correctas En beneficio De la nación peruana Del reino Del Perú Mi plataforma Mi estilo de vida Es un estilo de vida Discreto A pesar de tener Conqué Porque si yo Quisiera utilizar Mis recursos Para tener Una vida loca Entonces La naturaleza De Miguel Cambiaría Porque ya no sería La misma persona Ustedes Se imaginan Se me imaginan A mí derrochando El dinero Pero no Porque no No me nace No me nace Aparte por la Motión familiar La madre Mi padre Alemana Mi bisabuelo Es imposible No puedes No puedes Yo soy una persona Ya agarrada Agarrada Por naturaleza No soy avaro Porque yo comporto Mucho con todas Mis amistades Y familia Ok Soy conocido Por ser una persona Generosa Este Si te nace Te nace Ok Este He pagado La educación De mi sobrino Este He mantenido Familias misioneras Por 14 15 años En este momento Mantengo dos misiones Ya no familias misioneras Pero si dos misiones Este De modo que no tengo mal corazón Yo soy asqueroso Soy sucio Mi pensamiento Es sucio Es asqueroso He hecho cosas muy feas Como todos ustedes Pero mi vida es sobria Mi vida es discreta Y mi pensamiento Es firme Yo sé lo que quiero Para el país Pero no Solamente para ahora Si no para después No puedes pensar En llegar a la calle El pisar Y no saber Que hacer Tienes que saber Que cosa es lo que quieres Para tu país Para ello Tienes que tener Una doctrina Una visión Un llamado Pero antes de todas Esas tres formulaciones Un propósito Un propósito Tu propósito Te coloca En la casa de Pizarro Para que tomes Buenas decisiones En beneficio del Perú El mar de Grau Presente Arriba siempre arriba José Quiñones Vamos que ganamos Vamos que ganamos O vamos que empatamos En el Centenario Esta noche Arriba Perú Arriba Perú Arriba Perú Arriba Perú Arriba Perú